El minuto que su son. Buenas tardes amigos de la jornada. Son las seis y un minuto de la mañana. O sea, estamos un minuto por encima del toque de queda. Y nos vamos a León, porque el Nomancia juega contra la cultural allí. ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! ¡Tigres, leones, leones! ¡Vamos haciendo autostop ahí! ¡Para, para! ¡Vamos a parar! ¡Vas a preguntarle a ver! Pues vamos a ver si nos ayuda este que hace autostop. Vamos a preguntarle. ¡Muy buenas, Majo! ¡Hola, buenas! ¡Buenas noches! Que me he perdido. Que si me falta mucho para León. Pues con esas pintas... ¡El raro nada más! ¡¿Qué quieres?! ¡Ah! ¡Que sí! ¡Que ya voy! Bueno, que os vaya bien. Me voy con el pesado este. ¡Vale, Majo! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Hoy vamos a conocer un deporte de esos de precisión. Que se puede jugar tanto dentro como fuera. Exterior o interior como la ropa. Oye, es un deporte de esos de muchísima precisión. Hablamos de los dardos. Lleve usted, nardos caballero, si es que quiere a una mujer, nardos... ¿Qué es este? Lo han hecho los nardos. Los nardos, nardos, caballero. Los dardos, dardos. ¡Ah! Espera, espera, espera. De Dios, que no hay que irnos más de verdad, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién es ese? Le... Le... Leodardo, Dante. Leodardo, dardo. ¡Leodardo! Los dardos, estos, dardos. ¡Ah! Me voy, sí. Para este fascinante deporte de los dardos, necesitamos, pues eso, unos dardos y una diana. Mira, una diana. Pero esa es Lady Di. Lady. Lady Di. Di Di, Lady Di. Di, Lady Di. Lady. Di. Pero que no. No. Una diana. Una diana. ¡Ah! Es que... No, oye. Pues este deporte consiste en coger los dardos a una distancia de tres metros de la diana y lanzarlos. Y remontarte tanto. La diana del Polanca, ¿te acuerdas, pira? Eh, no me voy a acordar. Oh, diana, diana. Doobie, 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 doobie. ¡Esa era del duodinásmico! ¡Veta al pelo! Y se tiran tres dardos. ¡Vamos con el primero! Bueno, pues ¿os ha gustado esto de los dardos? ¡No! 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 Pero bien que os gusta que os toquen dianas en San Juan. ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Comple usted! ¡Dardos caballeros! Pues estamos de vuelta ya de León y al final la Numancia ha empatado a cero. Lo que no entiendo yo es por qué el equipo de León se llama Cultural de León. No entiendo nada. Pues es muy fácil. ¿Qué ha pasado? Porque, por ejemplo, uno que tiene muchas culturas, ¿qué hace? Pues lee mucho. ¿Y si lee mucho es un...? León. Pues ya está. Cultural de León. ¡Ah! ¡Hombre, dale los ochas! ¡Hole! El Minuto Jesúso. ¡Jejeje! ¿Qué?